El lío en vivo y nos ha sorprendido, empezó muy suave aquí, con el ruido, sin embargo, las lunas comenzaron a una manera impresionante, están saliendo ya algunas vecinas, asustados, bueno, las madres de familia con los pequeños están, despierta, carajo, chuchas, hay que temblar tres horas, voy a demorarse un poco más, y el bongo, el bongo se tembló. Hay que alejarse de los vidrios, las mamparas, las escaleras, buscar lugares seguros abiertos o columnas, que no son esos techos, las personas salen a curiosear, en realidad es momento de alejarse de las estructuras que pudieran caer, las mamparas, los vidrios, lo mejor es salir, como han hecho estos vecinos, estar parados en la pista hasta que todo se calme por completo, podría haber una réplica. Igual, Leonardo, Pedro, están muy atentos, ustedes saben, como acabas de decir, Pedro, esas réplicas que pueden ocurrir en cualquier momento, sobre todo proteger a los niños, veo que hay varios padres de familia con los hijos embarazos, en buena hora también tomar las... Calma en sus casas, vamos a una breve pausa y regresamos con más, pero muy brevemente. Bien. Serenidad ante esto. Y luego, luego de lo que hemos observado, de cómo se ha vivido este sismo, sí hacer un comentario, y esto está pasándose por las redes sociales, quizá podríamos recomendar evitar hoy ir por la Costa Verde, hay serenos de San Miguel y de Magdalena que están recorriendo ya a estas horas la zona costera, y nos informan que además hay una fuerte neblina, no sabemos si hay desprendimientos en esta zona rocosa de la Costa Verde, así que hay que tener mucho cuidado si usted va a transitar a estas horas de la mañana por ahí. Bien, la palabra clave aquí es serenidad, y tanto es así que hemos estado, tenemos ya varios minutos con el doctor Julio García, abogado de Paolo Guerrero, a quien le pedimos las disculpas del caso porque la entrevista la tenemos por Dios hace varios minutos, vamos a iniciarla en breve, pero sin duda el desarrollo de la noticia en vivo, pero además la posibilidad de que pudiera haber gente damnificada, algún tipo de daño, es importante que podamos peinar rápidamente antes de ir con toda la información sobre Paolo Guerrero, que es muy importante. Pero esta emergencia requiere también que Leonardo Gabrero cuente qué viene ocurriendo desde el punto en el que se muestra. Te escuchamos Leonardo. Y bueno, continuamos aquí precisamente, como les decía, bueno, en medio de una tragedia lamentable que ha ocurrido aquí, un asesinato, y también, bueno, nos agarró el pismo en pleno... Asesinato con templor, carajo. Claro, claro. Y ya está. Y ya está.